¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos en el nuevo video de mi canal, en el segundo Pin Slip. Ya sabéis que haré un Pin Slip cada dos días, o cada día, no sé, ya ponedme en los comentarios si queréis cada día o cada dos días, aparte del vídeo diario. Un Pin Slip es como un Wagger, un Wagger en partido apostando monedas, el que viene pagará uno al otro. Pero un Pin Slip es para... No, está creado ya de antes, perdón. Pero lo he hecho en mi canal para los suscriptores. Si yo ganara, no me deis nada, no me tendréis que ganar nada, pero en el caso de que me ganarais, yo debería daros 50.000 monedas. ¿Por qué 65.000? Porque esta es la novedad. En el último partido gané 5-2 en el primer Pin Slip. Entonces, cada partido que gane, se sumarán 15.000. Entonces, para como una especie de bote, y cuando venga el primero que me gane, pues se llamará ese bote. Si este partido lo ganara, subiría el bote a 80.000. ¿Cuándo me ganen? Pues bajará al principio, 50.000. Así que ya sabéis. Para participar, ponedme abajo en comentarios, dadle like y estar suscrito al canal. Bueno, aquí estamos ya con el segundo participante, que era MSX Pro. Tenía la misma casita que yo, le dije que hay que posicionar a la verde. Ahí está, pulsera a la verde. Vamos a ver el equipo que nos enseñaba. Que nos traía para intentar ganarnos. San Basaki con Courtois en portería. Prácticamente el mismo equipo que nosotros, pero con Alexis normal. Sturridan entre los centros y Courtois, que yo este partido usaba Sturridge porque Agüero estaba con tarjeta roja. Bueno, ahí está. Primera jugada del minuto 1 y medio, prácticamente 2. Pelotazo de Sturridan a las paras de los centrales. Ojo porque Sturridan engancha, minuto gol, 0-1 perdiendo. Sorpresa, me sorprendió el gol, 0-1 muy rápido el gol. Porque fue Pelotazo de Courtois, el rechazo de Gatouré, Pelotazo de Gatouré y gol de Sturridge. Un golito muy temprano que nos tocaba ya remontar el partido. Pero bueno, el minuto 7 como vais a ver. Jugada muy buena. De Hazard, Hazard para Sturridge. Sturridge la hace de la media vuelta, entra en el área, se va de Courtois y muy bonito hace el gol de Sturridge. Que empataba el partido en el minuto 7. La verdad que empataba muy rápido, que era lo importante. Bueno, minuto 19. Hazard para Touré, Touré para Di María. Di María lo hace el lío a Mangala. Le vuelve a hacer el lío a Mangala, le pega ahí. Ojo Alexis, va a meter, va a poner al poste. Di María, gol. Gol de Di María, minuto 20. Un golito con bastante suerte. Pero vamos, el paradón de Courtois. Después Alexis solo, lo que le ha hecho al poste. Pues bueno, otro jugado más, minuto 24. Pega Hazard, paró Courtois. La verdad que estamos asidiendo bastante. Ojo al error de Courtois. Va a ganar Touré en el salto. Sturridge le deja pasar. Desde la frontal de área le pega. Más o menos el borde. Y golito de Sturridge. 3 a 1. Minuto 26 de partido. Ya sentenciaba un poquito el partido. Pero bueno, todavía quedaba. Ojo a Di María. Se ha dado media vuelta y la agarraba bastante. Vuelto Moreno, pero seguía peleando a Di María. Ojo al Ronaldo, shock. Y pumine Onowa para hacer el penalti clamoroso. Muy claro, el penalti sin ninguna duda. Y te iba a intentarlo transformar en enjafar para el 4-1. Y ese ya prácticamente podría sentirte del partido, ¿no? Pero bueno. Cuidado que lo podía parar. Y ahí estaba Hazard. Iba a intentar meterlo. Ya sabemos que según el vídeo haciendo como un truco. Es una forma de pararlo. Pero bueno, ahí estaba Courtois. Y Hazard se tiraba a mismos lados. Se tiraba a mismos lados. Pero bueno, el tuquillo ese metía Hazard. 4-1. Pero bueno, que iba a ponerse partido emocionante. Ojo al balón largo para Di María. Di María, Di María. Golito Di María. 4-2. 1-40. Se acercaba en el marcador. Y te dejaba la segunda parte. Bueno, la segunda parte ya bajamos. Yo sobre el tenente el pistón. El pistón nos baja el ritmo. Di María que le hace el lío ahí a los dos. Tú le da ahí en Oua. Ojo ahí recortaba. Le dejaba ahí tuqui eso. Pero Di María la echaba de tacón al Courtois. La paraba Courtois. Otra jugada más. Sturri. Sturri entra en el área. Recortaba de nuevo. Amagaba otra vez. Ahí el balón que se lo lleva a Mangala. Pero despeja mal. El balón que le cae a Rooney. Que la pega con la izquierda. Rechaza. Escaparlo. Aprovecha. Y a portería. Hacía el 5-2. Un partido ya prácticamente sentenciado. Como estaba diciendo. Pero bueno. El 5-57. Era muy temprano todavía. Y entonces que el FIFA te puede remontar el partido. En cuestión de minutos. Del FIFA. Que sería el segundo de la realidad. Pero bueno. Ahí estaba. Otra jugada más. Que nada más que sacar. Di María. Se la roba a Ture. Ture sigue para adelante. Ture es marabona. Se va de todo el mundo. Siguiendo. Se recortaba haciendo maques. Entraba en el área. Ahí parada de Courtois. Que la dejaba muerta. Para que despejara a Mangala. Otra jugada más. Hazard. Minuto 80 ya de partido. Recortaba. Recortaba. Ahí le echaste para Di María. Que de primera pega ese taponazo. Y balón que paraba. Courtois. Balón a corner. Ahí Di María. Que se lamentaba. Pero bueno. Otra jugada más. Alexis. Hacía ese regate. Y bueno. Que parece que iba adentro. Y sacaba Di María. Con el mundo. No sé que está haciendo Di María. Pero bueno. Así que acababa el partido. Con ese 5-2. Y vamos a ir el partido. Al medio del campo. Ganamos el segundo final. En el lado que llevamos una buena racha. El voto haciendo a 80.000. Como he dicho antes. Poned en los comentarios. Voy a traer un line de Play 4. Para jugar contra vosotros. Ya les quería yo. A quien jugará. Y bueno. Dar like. Si os ha gustado el vídeo. Suscribirse al canal. Que a los 2.000. Suscriptores. Traeré un especial. Ojo. Es especial. 2.000 suscriptores. Ya es impresionante. 2.000 suscriptores. Estamos a 120. Creo. Y bueno. Aquí vamos a ver los resultados. Los votos del partido. La verdad que ha sido un partido aplastante. 19 tiros. Quinto a puerta. Por 3 de él. 3 a puerta. 2 goles. Siempre nos hacen eso. Pero bueno. Ya sabéis. Comentar. Como he tenido online. Para en 2 días. O en mañana mismo. Si queréis. Pues. Traigo el siguiente. Piner link. Que se ascendería. Si ganara el bote. A 95. Y maneras. Bueno. Espero que os haya aclarado. Esto de Opinion League. Que os guste la serie. Un saludo a todos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. Editos. ¡Suscríbete!